Unión Para sufrir uniones Para llevarle al mundo a su amor Miro al cielo y pienso Que hay algo que faltó Que murió No entendimos bien Y vamos separándonos del amor Y el tiempo se nos va a seguir Unión es para vivir Unión no es para morir Unión no es para llevarle al mundo a su amor Unión no es para reír Unión no es para sufrir Unión no es para llevarle al mundo a su amor Nada cambiará Nada cambiará Si no puedes pensar con el corazón No entendimos bien Y vamos separándonos del amor Y el tiempo se nos va a seguir Unión no es para vivir Unión no es para morir Unión no es para morir Unión no es para llevarle al mundo a su amor Unión no es para leer Unión no es para sufrir Unión es para llevarme al mundo Unión no es para llevarme al mundo Unión no es para llevarme al mundo Unión no es para morir Unión es para llevarme al mundo Paz y amor Unión no es para reír Unión no es para sorrir Unión es para llevarme al mundo Paz y amor